La recuperación se registró propiamente en las inmediaciones de la comunidad de Bambel en ese distrito de Golfito. Los oficiales dieron seguimiento a una motocicleta sin documentos. En la moto viajaba una pareja. Los oficiales indagaron el marco y el número de moto en el sistema policial y detectaron que el motor poseía un reporte de robo de otra motocicleta. De inmediato, el automotor quedó decomisado y el caso fue puesto en manos de la policía judicial. Una segunda motocicleta fue recuperada gracias a una denuncia puesta por un padre de familia. El responsable papá llamó a la Fuerza Pública de Río Claro para mencionar que en una de las casas de habitación que él posee hay una motocicleta y desconoce su procedencia. Al llegar, los oficiales y revisar la moto en el sistema policial conocieron que poseía una denuncia por robo en el cantón de corredores. La motocicleta fue trasladada a la delegación policial y la Fuerza Pública coordinó también con el OIJ para su entrega correspondiente.